... ¿Esta es mi casa? Sí. ¿Mónica? Sí, ¿verdad? ¿Me gusta la red? ¿Y con práctica parcela esta? Sí, y luego un año después con frío para... 200, 1000 dólares, algo así. Es muy difícil encontrar una casa por lo menos de un millón de dólares. Esa es la ubicación de mi hija. ¿Y dónde están ellas ahora? Están en Florida, porque están estudiando... Están en Florida, porque están ¿Y dónde están? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Hay una... ¿No me gusta? ¿Otros sonido? ¿Chau? ¿Qué pasa? ¿Y dónde está realmente lo que es? ¿Cómo que es más lavantes? ¿Esta es 5,5 y una ciudad grande? ¿Es 2,5 y una ciudad grande? ¿Están en Florida? ¿Cómo que es la comunidad grande? ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 I'm never making a crappy... You remake like this again. But for the record, I used miniature figurines like in with a book. I'll do the more remakes but I have to get the second version of the book that comes with the same amount of engines, but different characters like Harold, actually Toby, and Annie and Clarible so.